Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado las tenéis disponibles en la mejor página web Ya sabéis, con el código ERNEST un auténtico descuentazo, todo en la descripción Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 aquí a tu canal Y que tal, que tal, como nos encontramos en el día de hoy, la cosa se empieza a poner seria, la cosa se empieza a poner dura A que si Becario, este equipo ya, ojo eh, ojito Chicos, hoy se viene la mejor Premier League por 300.000 moneditas Si tu ya tienes 300.000 monedas en tu poder, ya sabes que una de las ligas más top, de las que están más rotas en este FIFA 20 Y en cualquier FIFA Ultimate Team, es sin duda la Premier League Y ojo porque con 300.000 monedas ya se pueden hacer cosas muy interesantes Evidentemente no vamos a tener para Salah, ni para Kanté, ni para Mané, por ejemplo, vale Evidentemente no Pero vamos a tener ya un equipo muy interesante Vamos a tener un equipazo de la Premier bastante, bastante top Que creo que os puede gustar mucho Lo que siempre os digo, suscribiros al canal, activad la campanita, reventad el botón de like Let's go Estamos ya viendo el campo, ahí está chicos Hoy vamos rápidos, ágiles, a tope Empezamos por el portero ¿Quién puede ser el portero? Lo vamos a filtrar primeramente, vale, por Premier League Que no lo he puesto antes Encontramos a Leno, de acuerdo El portero alemán del Arsenal Que me ha encantado, me ha gustado muchísimo este portero 7.500 monedas, 85 de reflejos 84 en posicionamiento Y la verdad, un portero muy top Un portero que como digo a mí, me ha gustado mucho, vale Me ha gustado bastante este Bert Leno Así que poco más que decir Estaréis viendo alguna paradita suya Por ahí, porque ya digo que lo ha hecho muy muy bien conmigo Pareja de centrales chicos Ojo que nos dejamos toda la pasta Joe Gomez y a su lado El señor Davinson Sánchez Una carta de 83 de media Por la que hemos pagado una pasta Ahora hablaremos de eso Joe Gomez chicos 81 de ritmo, 79 de defensa 76 de físico 1.700 monedas Este jugador de 1.88 Va bien por alto Si bien es cierto no tiene mucho salto Pero es bastante alto y va bien por arriba Fuerza 79 Capacidad defensiva también de 79 Robos ojo 82 Intercepciones 81 Entradas 78 Está bastante bien Velocidad punta 85 Y la aceleración en 76 Un central muy rápido Que este año la verdad que se nota muchísimo Los centrales cuando son bastante rápidos y ágiles Luego chicos A su lado Davinson Sánchez 37.000 monedas Un jugador que me imagino que irá bajando Porque tiene una media baja Pero claro es que en realidad Es de lo más top que podéis fichar En esta posición en la Premier League Vale 83 de fuerza 84 en robos 86 en entradas Con esas capacidad defensiva E intercepciones Ambas en 82 Y bueno pues un central también Bastante tocho Bastante rápido Si bien es cierto la aceleración La tiene un poquito más floja en 68 Pero una velocidad punta de 79 No es un central tampoco nada lento Si bien es cierto Joe Gomez es más rápido Y se le nota Me ha gustado muchísimo Joe Gomez Me ha impresionado Porque además hablamos de una carta Que cuesta solo 1700 monedas Vale Y pinchado ya con ancla Lateral izquierdo chicos Bueno me dijisteis que probase a Tierney He probado a Tierney Tierney es muy rápido Es muy rápido Lo tengo que reconocer Pero es verdad que No sé En defensa No me ha convencido demasiado ¿De acuerdo? 4800 monedas Borreito alto alto Y bueno pues ahí estáis viendo Tiene poca fuerza 76 Luego los números en defensa No es que sean muy malos Pero yo lo he notado Como que no terminaba De llevarse prácticamente Ningún balón Como que le costaba bastante Pero bueno Como veis en defensa No están mal los números Quizás ha sido una cosa mía Y bueno aceleración 87 Y velocidad de 89 Lateral derecho chicos ¿A quién nos podemos encontrar por aquí? Pues a Jetlin Siempre En la Premier Lateral derecho barato Jetlin De momento esto es así 6000 monedas ¿Vale? 92 de ritmo 75 de regate 71 en defensa 70 en físico Ya he traído a Jetlin Varias veces por el canal Así que simplemente Muestro sus barras Ya sabéis Que lo mejor que tiene Jetlin Sin lugar a dudas Es ese 92 de ritmo Luego es verdad Que en robos No está nada mal 75 y además roba bastante balón Yo sí que le pondría Esta cartita de centinela Que ya sabéis Que le sube mucho El tema de la defensa Vamos con los 3 MCs del equipo Esta formación Ya sabéis Que últimamente la estoy utilizando Y la verdad que me va de lujo Shisoko Otro caso igual que el de antes ¿Vale? O peor incluso Dele Alli Y el señor Endon Vele ¿Vale? ¿Por qué digo igual o peor? El tema de Shisoko Pues chicos Igual o peor Porque es que estamos hablando De un jugador Que cuesta 35.000 monedas Y que solo tiene 81 de media Sí que es verdad Que es que está rotísimo Es que en el campo De verdad es increíble Ocupa muchísima parcela del campo Lo hace en ataque Lo hace muy bien en defensa Sobre todo Y bueno pues 5 asistencias Incluso en esos 6 partidos 35.000 monedas Que la verdad Están al final Bien pagadas Y bien invertidas Fijaos la velocidad punta De 85 Una fuerza brutal De 90 Luego tiene 83 en robos 82 en entradas 81 en intersecciones Potencia de tiro De 85 ¿No? Por si también queréis pegarla Con este jugador francés Y la verdad que va de lujo ¿Qué os voy a decir? Que va muy bien De verdad Que merece la pena pagar Las 35.000 monedas Que sí Que a lo mejor baja Pero ahora mismo Merece la pena pagarlas Igual que Tanguy en Donbele Costaba 10.000 hace poquito Ahora está por 7.500 Y también sigue mereciendo Muchísimo la pena Es verdad que este Quizá en defensa No es Tan top ¿No? Como ese Shisoko Pero la verdad que como MC Va muy bien 78 en fuerza 74 en robos 75 en intersecciones Y lo mejor que tiene también Los regates Regates 88 Controlero en 86 Brutal ¿De acuerdo? Además ese pase corto De 85 Y aceleración de 84 Muy bueno también Tanguy en Donbele Y por último Dele Alli Que la verdad No me ha gustado Tengo que reconocer Que no me ha gustado Dele Alli No sé por qué Quizá iría mejor aquí Lo Celso He puesto a Dele Alli Porque me parecía más MC Que otros que hay en la Premier Y tal Pero por ejemplo Aquí sí que me vendría mejor Pues no sé Una carta de otro estilo La verdad que ya digo He puesto a Dele Alli Confiaba mucho en él Pero en defensa Se me queda escaso Y en ataque también No termino de encontrarle El punto a Dele Alli Sí que es verdad Que le pega bastante bien Pero en mi opinión 18.000 monedas Demasiado para este Dele Alli Tiene las 4 skills Eso es verdad 81 de tiro 79 de pase 82 de regate Y 79 de físico Como veis Los robos y las entradas En la mierda Igual poniéndole una carta Que le suba la defensa Podría ser Pero bueno De momento yo lo probé así Lo fiché ya con maestro Pero es que el robo Realmente chicos Tampoco ha llegado demasiado A posiciones de disparo A lo mejor Si lo utilizáis de MCO Al uso Puede que os vaya mejor A mi ya digo Probé a Lingard Recordarlo de MCO Y me gustó muchísimo más Es verdad Que está ocupando Una posición de MC Que quizá no es La posición ideal Para Dele Alli Pero yo confiaba En que Dele Alli Iba a rendir Un poquito más Vale Si es verdad Que un MC Al uso Podría ser Por ejemplo Sisoko Pues no se me ocurre Ahora mismo A lo mejor Un Fernandinho Algo así Pero bueno Aposté por Dele Alli Y la verdad Que es lo que menos Me ha gustado Del equipo Vale Ya os lo adelanto Porque los de arriba Me han gustado mucho El SDI chicos Encontramos al señor Felipe Anderson Le cuesta un poco Girar a veces Si que tengo que decirlo Un golito Y tres asistencias Cuatro de pena Mala Cuatro de skill Le cuesta un poco No girar Pero como hacer el quiebro Cuarenta y cuatro mil Quinientas monedas Y no se exactamente Por qué Pero a veces Ya digo Tiene jugadas En las que parece Como que le cueste Un poco Cambiar de dirección Algo así Regates de noventa Control de balón de ochenta y ocho Agilidad de ochenta y nueve Pase corto de ochenta y uno Muy bueno también Tiro lejan de ochenta y cuatro Potencia de tiro de ochenta y seis Y la aceleración Y la punta Ambas en ochenta y nueve Un jugador Bastante bastante top Un jugador que bueno Me ha hecho un golito Y tres asistencias Que es un rendimiento Pues bastante Bueno ¿No? Para estar jugando en banda Si es verdad Que la que traje Híbrida Acordaros De doscientas mil monedas Si no la viste Te recomiendo que la veas Es mi mejor equipo Hasta el momento Sin duda El SDI y el SDD Tuvieron muchísima más Trascendencia en el equipo ¿No? Pero en este equipo Digamos que no Ha sido un poquito más nivelado Han sido los jugadores de banda Los que han Sobre todo Surtido de De balones al delantero Y en la derecha Hemos tenido a Riyad Mahrez Que ya sabéis que me encanta Un jugador Que además Lo ideal es ficharle con cazador Yo ya lo fiché con cazador Por veintiséis mil monedas En seis partidos Tres goles Dos asistencias Cinco de skills Cuatro de pierna mala O 84 de ritmo 89 de regate 78 de tiro 79 de pase Muy bueno Fijaos Agilidad 92 Control de balones al 90 Regate al 90 Luego define bien ¿No? Que una potencia de tiro De 79 Y la aceleración brutal De 87 ¿Qué quiero deciros? Ya os lo dije En la última Premier Que traje Donde ya estaba Riyad Mahrez Que para mi gusto Es bastante mejor Que San Maximil Pero Eso va al gusto De cada uno Si bien es cierto San Maximil Puede ser más rápido Por ejemplo Pero yo creo que Mahrez Le pega mejor La pasa mejor Regatea mejor En mi opinión Así que Yo sin lugar a dudas Optaría por Mahrez Ya te lo dije En el vídeo anterior Que hicimos de la Premier Te lo vuelvo a decir Porque me parece Indispensable este Mahrez En una Premier Ya digo De 300.000 monedas En la mejor Premier De 300.000 monedas Y ahora dirás Ernest falta presupuesto ¿No? Porque Bueno Está Davinson Está Sisoko Y tal Y está Felipe Anderson Pero todavía te queda presupuesto Y es que He fichado un delantero Que es de lo más chetado Que he probado este año Sin lugar a dudas Puesto de 9 Para el señor Marcus Rashford 83 de media 73.000 monedas Pero claro Bien invertidas Chicos Es verdad que solo tiene 3 de pierna mala Una más No le vendría mal Porque cuando le pega Con zurda Es verdad que a veces No le pega demasiado bien 6 partidos Chicos 9 goles 1 asistencia 5 de skills Para Marcus Rashford 92 de ritmo 83 de regate 82 de tiro 77 de físico Vemos que tiene una fuerza Decente Ojo De 75 ¿Vale? Yo le pondría además Una cartita de halcón O algo así Para subirle un poquito más También ese físico Y luego chicos Regates de 85 Control de balón de 83 Agilidad de 86 Potencia de tiro De 88 Le pega muy fuerte al balón Y además Posicionamiento de ataque De 84 Le pega muy fuerte Se desmarca muy bien Además define bien Definición 81 Y es muy rápido Velocidad punta de 94 Y aceleración De 89 Uno de los mejores delanteros centro Que yo he probado En lo que va de FIFA 20 Perdón Si que es verdad Que a lo mejor Pues todavía Me faltan muchos por probar Y demás Pero de verdad De lo que he probado hasta ahora Uno de los mejores delanteros Que yo he probado en FIFA 20 Bien chicos 73 mil monedas ¿Merece la pena? Pues para mi gusto Si Si porque Irte un poquito más abajo Te estarías yendo a Mario y Jesús Que son 40 mil monedas Prácticamente O un poquito menos Y la diferencia de monedas Si que la vale O sea Rashford es verdad Que es bastante mejor Que por ejemplo Gabriel Jesús O Zaha O demás Es brutal la carta Merece mucho la pena Y ya digo En una plantilla de Premier De 300k Tenía que estar este Marcus Rashford Terminamos chicos Con la última imagen De la plantilla Aquí la estáis viendo Un tridente espectacular Un mediocampo muy completo Si es verdad Que yo cambiaría A Dele Alli Por No sé muy bien todavía quién Lo dejo ahí En vuestra En vuestra opinión Ahí De en los comentarios Dejármelo Y seguramente Pues valoraré Para la próxima Premier Que haga De 500k Seguramente ya Pues dejarme por los comentarios Vale Y luego la defensa Bastante consistente Y bastante completa Si es verdad Que podríamos mejorarla un poco Pero por ahora Con los precios que hay Yo creo que Esta es la mejor Premier League Que podéis hacer Por unas 300 mil monedas Ya digo Bastante compensada Y sobre todo Con algún que otro jugador muy top Como puede ser ese Davison Como puede ser ese Rashford O puede ser ese Sisoko Un equipazo brutal Y bueno chicos Pues nada más De acuerdo Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí esta mejor Premier League Por 300 mil moneditas En FIFA 20 Y ya sabes Si te gustan las plantillas Y si quieres ver próximamente Pues más Premier Más Serie A Santander Una híbrida Lo que quieras Déjamelo por aquí Por los comentarios De acuerdo Que yo siempre los leo Y pues según lo que tú me comentes Y tal Pues ya iré trayendo Plantillitas al canal También se van a venir retos Se van a venir cositas también en Foodraft Que quiero empezar a hacer ya Review de jugadores Así que recuerda suscribirte Para no perderte nada De acuerdo Y activar también la campanita Para enterarte cada vez que subo un vídeo Por mi parte Nada más Vale Me voy a despedir ya Como siempre Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Un saludo Nos vemos en el próximo ¡Gracias!